El presidente del Comité de Ganaderos del Departamento del Caquetá, Rafael Torrijos, dio a conocer quienes participarán de Expo Caquetá 2022. A su vez, Milton Chávez, gerente de COFEMA, dio a conocer que todo está listo para recibir a los visitantes. En esta versión del año 2022 tenemos una copiosa participación de ganaderías, un récord histórico en número de ejemplares en la exposición avalada por Asocebú. 166 ejemplares provenientes de departamentos incluso como Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Huila, Putumayo, Nariño, el Eje Cafetero. Es decir, realmente la Feria de Florencia hoy en día concita el interés de muchos creaderos, de muchos expositores para venir a recoger los puntos, pero también, sobre todo, la posibilidad de comercialización de estos ejemplares. 200 ejemplares también inscritos en el doble propósito y un concurso de la Vaca Lechera que tendremos el próximo lunes en horas de la mañana, avalado por Nestlé, que tiene ya prensito 12 ejemplares y que tiene como precedentes los concursos que se han hecho en Doncello, una vaca con 64 kilos, en Paujil, una vaca con 61,36 kilos. Lo que quiere decir que seguramente vamos a tener un nuevo récord histórico en la pista Gerardo Eslavacobos de COFEMA con el concurso de la Vaca Lechera. Por supuesto también, la marca colectiva QC, la denominación de origen protegida Queso del Caquetá, hará lo propio en el stand del Comité de Ganaderos, generando la degustación de queso y helado caliente para todos los visitantes en el stand durante la fecha. Se ve reflejado en la comodidad que tienen los diferentes visitantes que llegan hasta la compañía y, por supuesto, será nuestro reto garantizar que todo funcione sin ningún percance. El sistema de energía lo hemos repotenciado para que no tengamos inconveniente, considerando que año tras año la demanda se incrementa y con esto esperamos que estos cuatro días se lleven a cabo sin contratiempos en la compañía.